Buenas a todos chicos y chicas y hoy en la parte 2, en la parte 2 de Outlast 2 Bueno vamos a ahora empezar cargando El juego es muy largo, ya te digo, juego 7, 17, 18 capítulos voy a hacer Bien, empieza, ya, vamos Bueno, estábamos aquí y nos estrellamos del helicóptero, muy bien Creo, si, creo que a ellos les gusta lo Creus Y, bueno, y entramos aquí, uh, alguien habla, ah pues es el, no, estoy solo, eh, eh, estoy solo Vale, voy a bajarla Eh, propel, a ver, bla bla bla, muy bien Bueno, casi nada de interesante Espera un momento y ahora vuelvo Es bueno, vamos Sí, vamos oh mierda porque tú has ido que el juego estaba en marcha es que estoy haciendo la voz aparte ahora sí porque no quería hacer todo junto en la play 4 porque no tengo cascos en la play 4 no puedo grabar por eso estoy grabando en la pc vamos en el computador estoy grabando por eso estoy haciendo el útil en la play 4 y grabando la voz en la en el pc bueno vamos allá a pulsar muy bien mira eso es como una guía puedes hacer si tú no has visto la parte 1 la parte 1 y tú no has visto el pelo te recomiendo bueno toma pone los suyentes pone oh joder muy bien a esconder a es esto de nuevo es que ahora puedes esconder en las cosas en las cosas estas que no sé cómo se llama baúl o algo así no nada de interesante vale y otra vez a un baúl creo creo que se llama así estoy seguro es que es aquí que he parado no 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 es aquí es más adelante que yo pare que yo jugué un poco yo jugué hasta hasta casi la mitad del juego y lo borré todos los datos y juego una nueva partida no tengo que hacer no tengo que hacer no tengo que hacer pues no sé ah cual ah claro 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 tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer ah sí tengo que escuchar a él ah ya puedo caminar muy bien que tengo que hacer escucharlo escucharlo cantar muy bien simplemente voy a abrir el el ya, 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 ya es Stephano la puerta está cerrada no está para OMG suele haber un día no, no, no sus leones no meteré no Oh, tío. No hay nada aquí. No. No, ahora otra vez. A la casa. A la casa. Vamos. A la mano. A la entrada. Oh, mierda. A recargar. Nunca he visto una cámara con pilas. Nunca he visto. Es la primera vez. Una cámara con pilas. Oh, mierda. Me has pillado. Aquí no, no, aquí no. ¿Qué tengo que hacer? Tira allí. Pues sí. Tengo que ir aquí. Justamente aquí he parado. He parado aquí y ya no jugué. Y se va. Es la más. Adiós. Tengo que ver. Bueno. Que después... El tiempo... Pasa volando. A ver que... Tengo que grabarlo. Muy bien. Esto. Estás haciendo que lo haga. No, no. No, no, no. En este juego... Vas a utilizar mucho... La, la... La linterna. De la cámara. Mucho. Te vas... Tendrás que utilizar mucho. Sí. Muchísimo. En este juego En la segunda parte Porque en la primera parte por lo menos Por lo menos podías Podías tener la cámara O no utilizar la cámara Pero aquí tendrás Que utilizar la cámara Si o si Tendrás que utilizar la cámara si o si Muy importante utilizar la cámara En este juego En la segunda parte A ver aquí Vale aquí No recuerdo más Yo no me gusta Este spoiler A ver El inventario Ya parezco que Soy un juego recente Mierda Joder Oigo alguien Gritando Vela 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 A ver otra vez A ver Que pasa Y bueno Eso ha sido todo Suscríbete Un video Que me hagan Que me hagan Que me hagan El video va a durar 9 minutos 8 minutos Bueno Aquí Que voy a parar Mira Se cae Y adiós No 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 Gracias.